Ya tengo la bomba de embrague, el bombín de embrague, como pierde, y mirá que levantó toda la pintura acá, y acá estamos mirá, el pedal de embrague, estaba duro, y digo, mirá, cosa le falta al líquido, que le falta al líquido, está todo podrido, y acá tenemos la receta para el desastre, mirá, aparte del óxido, la mugre y todo, mirá, esto es cable acá, con esta chapa, a punto de cortarlos ahí, esto se mueve un poco, se mueve y se corta todo, acá llevaba el tarro del depósito del agua, que lo va a llevar en otro lado, bueno, ahí saqué con todo, porque no tiene, ahí como, le falta un tornillo, y debe estar el tornillo jodido ahí, saqué con base y todo, vamos a revisar todo, del líquido de freno, que es el mismo líquido que lleva el embrague, ves que es corrosivo, ves como corre todo, dale, vamos con el video, te cuento, saqué la pedalera esa, de freno, y estoy sacando el embrague, la bomba de embrague, y voy a limpiar todo ahí, pegar una pintada, todo, porque esto es un desastre, acá está por, acá está por dar a luz la bomba embrague, mirá, voy a llevar la pacheta, vamos a mirar un poco, a ver que es lo que es, voy a sacar la pedalera, porque esto, por lo menos limpiamos un poco, porque esto es, a menos es esto, bueno, ahí tapé la válvula todo, voy a pegar una lavadita con la hidro, y un poquito de limpiador, así, para sacar la araña más gruesa, esto está todo tapado, no le va a hacer nada, ya puse los jabones, mira como está destacado muchachos, la araña más chica te saluda, sabes lo que es, ahí va, limpia, eh? y Bueno, ahora limpio está, pero hay que desarmarlo para lubricarlo y lo voy a pintar de otro color porque a mí me gusta ver estos casquillos, ver cómo está todo. ¿Lo ves ahí? El torrentón. Esto se va huerviendo, voy a desengrasar bien esto y voy a estar pintando con una pintura que se agarra al aluminio. ¡Gracias! 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 Rearranqué todo, saqué todo, válvula, bomba embrague y todo, saqué todo. Le pedí una lijada ahí, pinté, ¡qué precioso es que quedó! Y acá estoy laburando en la pedalera, ahí van los pedales, ¿viste? Aquello que viste. ¿Y por qué lo hiciste así? ¿Por qué lo pintaste de este color? ¿Por qué no lo dejaste arenado? ¿Por qué no? Se llama Mercedes, mirá, pedalera AMG, que más querés, escuchame, la fantasía cumplida. Para armar esto lo primero que se precisa es un mate, viste, esto es interesante, mirá. Los tipos podían haber hecho una horquilla con un perno acá, porque es un pedal que pisa y no tiene más ciencia. Mirá lo que hay ahí, un Torrington, ¿lo ve? Y el ómnibus es de fabricación brasilera, pero la pedalera es alemana, fijate la diferencia de fabricación. Tiene este buje que gira sobre sí mismo para buscar la alineación perfecta del pedal, ¿no? Y tiene este Torrington, no, estos alemanes son de caída. Y vos decís, ¿por qué le dedicas tiempo a eso? ¿Cómo no le va a dedicar tiempo? Si el ingeniero que lo hizo le dedicó mucho más tiempo que yo. Esto es algo bien hecho. Nada que ver con lo que viene ahora. A ver si lo puedo estrancar. Ahí corre un poquito. Para aprovechar el mismo, porque es alemán. Y quiero tener el alemán. Es que esto, esta gente tenía una mecánica que, o sea, yo qué sé, el que no entiende, no lo entiende. Yo qué sé. Pero Mercedes, chau, es Mercedes. Que bien lo que quede. De aquellos años, ¿no? Ahora ya, cualquier cosa. Todo esto, para que quede centrado el pedal de embrague. Bueno, acá lleva un seguro. Y voy a decir, y cambia el Torrington. No, está nuevo el Torrington. Yo limpie. No te ocurre. Por este, que es más complicadito, que tiene los Torrington. No te ocurre. Mirá como gira esto, muchachos. Mirá como gira esto. Maravilloso. Van a venir los marcianos del futuro y van a decir, mirá, acá hay un pedazo. Y ya 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 hay un pedazo. Y esto es cuando la pedra doscientos millones de años. Bueno, por acá abajo va la bomba al revés pero puesta allá así que va a quedar en una altura más o menos así por ahí es como busca el centro del pistón el piripicho este eso tiene que, bueno algo así y este va a elaborar más o menos así, ¿ves? maravilla, bueno, hay que ponerlo allá para probar bien y acá del otro lado va esta barbula entonces vos agarrá y pisá acá y abre esa barbula ahí y ahí está así como que así bueno voy a reparar esa barbula y voy a poner todo bueno, ahí está como pronta para poner hasta aquella para que sea más fácil de poner y el problema allá en la pedalera es que va a haber que ponerle algo para el frío porque esa chapa va contra el viento se te congelan las patas las patas, sí, los pies el problema es que acá atrás va una chapa que va contra el viento como no tiene motor adelante el motor lo tiene atrás ahí te comes todo el viento de frente y cuando hace frío enfría esa chapa no sé meterle algo ahí nos vemos en un próximo video a ver si hacemos algo con esto dale si te gustó el video dale like nos vemos en un próximo video chau, gracias